¿Qué es la presentación de una serie de trabajos que se están haciendo referentes a la yerba mate de la salud y las propiedades que tiene benéficas en cuanto a la salud y al bienestar humano? Y lo que nos resulta interesante y satisfactorio, por otra parte, es poder nuclear estudios que se están haciendo en distintas facultades del país y del exterior también. Tiene un grupo de componentes muy importantes, que son los polifenoles, que tienen capacidad de antioxidantes, que son capaces de muchas funciones, por ejemplo, se determina la disminución del peso corporal, esa capacidad antioxidante de prevenir, entre comillas, podemos decir, el envejecimiento en algunas partes o células del cuerpo, la disminución de los lípidos sanguíneos, esas personas que tienen alto colesterol, el mate ayuda a la disminución del colesterol, y después tiene algunas funciones más en estudio, como por ejemplo efectos ante la diabetes, ante efectos como el Parkinson, o sea, tiene múltiples efectos a nivel de distintos órganos que le confieren a la yerba mate como producto natural una gran importancia y particularmente a nosotros nos interesa por algo muy regional y habitual en nuestra población. La primera sustancia es el agua, porque eso es lo más beneficioso que desde el punto de vista de la salud podemos conseguir en un consumo de mate. Tú estás tomando agua que te aporta antioxidantes, va a colaborar en la mejoría de la salud, vas a tomar líquido que tiene minerales, vas a consumir una bebida que es similar en su composición con los energizantes, eso que se venden comercialmente, entonces todo eso va a repercutir en una mejora. Ojo cuando la yerba mate no tenga polvillo, porque estamos tomando una cosa que no es yerba mate, por lo tanto, ese polvillo es el que tiene todas esas propiedades y que por esa molienda tan fina permite extraer todo, entonces el bienvenido sea ese polvillo.